La Iglesia de Jesucristo Edificó allí Abraham un altar Y compuso la leña Y ató a Israel su hijo Y lo puso en el altar sobre la leña Gloria a Jesucristo Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho Gloria a Dios Vamos a dejarlo hasta aquí, después seguimos Aleluya Gloria a Dios Vemos cuando Jehová Dios, aleluya Mandó a Abraham Gloria a Dios, su único hijo, verdad A un sacrificio Gloria a Dios Yo me preguntaba, Gloria a Dios Que si ese sacrificio, verdad Que hacía Abraham en el altar ¿Verdad? ¿Cuánto de nosotros si Dios nos mandase A sacrificar a nuestros hijos? Yo creo que diríamos que no, verdad Gloria a Jesucristo Porque en verdad Dios allí probaba el corazón Aleluya De Abraham Gloria a Dios La obediencia de Abraham Y Abraham primeramente Gloria a Jesucristo Y Abraham fue obediente Trajo y llevó y llevó la leña Gloria a Dios con él Llevó a su hijo Y su hijo le preguntaba Gloria a Jesucristo Que a donde estaba El que iba allí Gloria a Dios Al holocausto Al ano Lo que Dios Lo que Abraham iba a colocar allí ¿Verdad? Pero viéndolo Aleluya Él fue solamente con su hijo Gloria a Dios Llegó a este lugar Hasta donde Jehová Dios Le dijo Gloria a Dios Y Abraham llegó Y colocó el holocausto Aleluya Allí Las peñas O las leñas Allí Gloria a Jesucristo Ató a su hijo Gloria a Dios Me imagino Gloria a Dios Abraham Aleluya Atando a su hijo Y dirá Dios El único hijo que me diste Me lo vas a hacer pagar en sacrificio Gloria a Dios Aleluya Pero Jehová Probando el corazón Aleluya De Abraham Gloria a Dios Él fue Y le dijo entonces Jehová Cuando ya Abraham Gloria a Jesucristo Se proponía Gloria a Dios A darle Gloria a Dios A aprender La leña Vino el ángel De Jehová Y le dijo Detente No ponga la mano Aleluya Sobre tu hijo Gloria a Dios Aleluya Le dijo Ahí está el carnero O el cordero Él volvió Gloria a Jesucristo Y estaba allí El holocausto Que él iba a rendir A Jehová Gloria a Dios Aleluya Mi alma Te alaba Rey Y cuanto más Jehová Aleluya Vio la obediencia De Abraham Gloria a Jesucristo Le dijo En cuanto Aleluya Fuiste obediente Aleluya A lo que te mandé Gloria a Dios Dijo Aleluya Y te bendeciré Aleluya En gran manera Gloria a Dios Te bendeciré Bendeciré a tu familia Y te bendeciré Aleluya Entregándole Naciones en su mano Gloria a Dios Nada más Aleluya Amado Simplemente por la obediencia Gloria a Jesucristo Él se presentó En un altar Gloria a Jesucristo No un altar Que hoy en día Hoy estamos Gloria a Dios Aleluya Sino un altar Que se presentaba En aquellos montes Altos Oh Gloria a Dios Aleluya Mi alma Te alaba Oh Gloria a Dios Y hoy en día El sacrificio Aleluya De Abraham La promesa Isaac Gloria a Dios Esa fue la promesa Gloria a Jesucristo Mi alma Te alaba Oh Gloria a Dios Y aún En el libro De Génesis Capítulo 8 Gloria a Dios Aleluya También mandó Jehová A Noé Gloria a Dios Aleluya Que se edificase Un altar Aleluya Y aún Noé Gloria a Dios Escogiendo los animales Aleluya Limpio Alabado Dios Para presentarlo Delante de la presencia De Jehová Gloria a Jesucristo Y Jehová Viendo la obediencia Aleluya De Noé Le pudo decir Aleluya He conseguido Gloria a Dios Alabanza He conseguido Aleluya Gracias este hombre Que por esa gracia Dijo Jehová En su corazón Aleluya Gloria a Dios Que no iba a mal Decir mala tierra Gloria a Dios Dijo Jehová En su corazón Gloria a Jesucristo Podemos entender Amado hermano Gloria a Dios Que Jehová Gloria a Dios Aleluya Es un hombre Un ser Gloria a Dios Aleluya Que también tiene corazón Gloria a Jesucristo Y al nombre de Cristo Y al nombre de Cristo Y a su nombre Gloria Bíndele fuerte Bíndele fuerte La alabanza A Cristo Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Mi alma Te alaba Señor Gloria a Dios Aleluya Gloria a Jesucristo Vimos también Aleluya De Jacob Gloria a Dios Cuando Jehová Le dijo Ve y hazte un altar Gloria a Jesucristo Aleluya Cuando Jacob Fue perseguido Aleluya Por Esaúl Gloria a Dios Aleluya ¿Verdad? Gloria a Dios Dios le mandó Hacer un altar Y Jacob Le dijo a su descendencia A tu familia Le dijo Ve Gloria a Dios Ve Y quita de ti Todos dioses Aleluya Ajenos Gloria a Dios Quita de ti Esa vestimenta Porque vamos a aquel lugar A hacer un altar A Jehová Gloria a Dios Aleluya Y dijo Y le dijo Aleluya Para que te Para bendecirte A ti y a tu familia Gloria a Dios Cuanto Dios Nos bendice A nosotros Gloria a Dios Cuando venimos Delante de la presencia De Dios En obediencia Aleluya En sacrificio vivo Gloria a Dios Porque hoy en día Nosotros venimos En sacrificio vivo Gloria a Jesucristo Cuando venimos Aleluya Aleluya Hacer morir La carne Gloria a Dios O lo deseo De la carne Gloria a Jesucristo Porque es necesario Amado Que la Aleluya Que el deseo De la carne Aleluya En nuestras vidas Muera Aleluya Y el espíritu En nuestras vidas Aleluya Se vivifique Cada día Aleluya Oh gloria A Dios Alabanza Mi alma Te alaba Rey Aleluya Gloria a Jesucristo También vemos Gloria a Jesucristo Aleluya Cuando en el libro De Éxodo Capítulo 13 Versículo 14 Jehová Jehová dijo Jehová dijo A Moisés Derribaré Sus altares Por lo cual Gloria a Dios Se han muerto Aleluya Muchas veces Aleluya Desde el principio Cuando Jehová Dios mandó Aleluya A Moisés Aleluya 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 Porque la mayor Gloria a Dios El mayor sacrificio Lo pagó Jesucristo En la cruz de Calvario Aleluya Oh gloria A tu nombre Rey Mi alma Te alaba Aleluya Ahí pagó Aleluya El mayor sacrificio Aleluya Y le decía Jehová Gloria a Dios A Moisés Gloria a Dios No tomarás Sangre de esta Aleluya Porque esta sangre Simplemente Iba a ser Aleluya Para ser regala Ahí en el holocausto Gloria a Jesucristo Oh gloria a Dios Aleluya Por ese precio Grande Aleluya Que pagó Jesucristo No tenemos Aleluya De venir Aleluya Cada año Gloria a Jesús A su presencia A la casa de oración Aleluya Gloria a Dios Ahí es Aquí es Todos los días La misericordia De Jehová No permite Estar delante De su presencia Todos los días Amén Gloria a Jesucristo Bríndele fuerte La alabanza Señor Aleluya Gloria a Dios Alabanza Oh gloria a Dios Aleluya Para que le fuera bien Aleluya Vemos que el pueblo Aleluya Se revelaba Aleluya Gloria a Dios Aarón Gloria a Dios Aleluya Fue uno de los Primordial Aleluya Que se revelaba Hizo hartar delante La presencia De Jehová Gloria a Jesucristo Revelándose contra Dios Gloria a Dios Aleluya Cuantos dioses Aleluya O no serán dioses De yeso Aleluya Ni de cartón Aleluya Muchos dioses Aleluya Aún nuestros corazones En nuestras vidas Que no nos dejan Aleluya Avanzar delante De la presencia De Cristo Jesús Gloria a Dios Aleluya Podemos tener Como dioses El mundo Podemos tener Como dioses Aleluya A los hijos Gloria a Dios Aleluya A la esposa Gloria a Jesucristo Gloria a Dios Aleluya Nosotros Aleluya Como creyente Conocedor de la palabra Debemos amarlo Aleluya Pero también Tenemos que saber Aleluya Que estamos aquí Momentáneamente Que no somos De este mundo Tu alabanza Gloria a Jesucristo Mi alma Te alaba Señor Aleluya Glorificado Sea tu nombre Mi rey Alabanza Gloria a Jesucristo Gloria a Dios Gloria a Jesús Gloria a Dios Aleluya A esa muerte También lo pudo guardar Jehová Gloria a Dios Alabanza Vemos también En el libro de Reyes Capítulo 18 Gloria a Dios Aleluya Gloria a Jesucristo A Elías Cuando Elías Gloria a Dios Restauró El altar De Jehová Cuando lo baale Gloria a Dios Aleluya Cuando aquellos baale Gloria a Dios Se cortaban Su piel Aleluya Aleluya Haciendo sacrificio A Dios Es pagano Gloria a Dios Alabanza Pero Dios Dice allí Ese celo Aleluya Y fue allí Aleluya Aleluya Y abrió aquel hueco Que Jehová Le mandó abrir Alabanza Gloria a Dios Cuando Jehová Descendió Y el dijo Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Y aún Jehová Consumió Aleluya La cantidad De agua Allí Aleluya Que se echó Aleluya Elías Sobre ese hueco Gloria a Dios Alabanza Hoy en día Amado Gloria a Dios Cuánto Gloria a Jesucristo Tenemos que hacer Nosotros Gloria a Dios Aleluya Con su misericordia Dios nos llamó A su presencia Y por su misericordia Estamos acá En este lugar Gloria a Jesucristo Oh mi alma Te alaba Rey Mi alma Te bendice Cuando Elías Restauró El altar Gloria a Dios El primero Aleluya Se escondió En una cueva Gloria a Dios Y oba Dios Le dijo Elías Que haces aquí Gloria a Dios Aleluya Allí Viendo Elías No tenía Aleluya Con A dos ojos Con que comer Aleluya Gloria a Dios Aleluya Y vino Jehová Dios Y le dio El alimento Come Elías Porque todavía Te restan 40 días Aleluya Y 40 noches Aleluya Por el camino Gloria a Dios Le dijo Como dijo El camino Es largo Come Para que te alimente Gloria a Jesucristo Pero se presentó Aleluya Este momento Allí ¿Verdad? Gloria a Dios Aleluya Y pagó Elías Aleluya Ese sacrificio Aleluya Y restauró El altar De Jehová Hoy en día Amados No podemos Dar de cuenta Aleluya Como estamos Delante De la presencia Del Señor Aleluya Si verdaderamente Alabanza Venimos delante De Dios Aleluya Para restaurar Nuestras vidas Espirituales Amados En las vidas Espirituales Aleluya Que ha decaído En estos tiempos Del creyente Del cristiano Oh gloria Oh gloria a Dios Y decimos Aleluya Amamos a Dios Gloria a Dios Amamos a Dios Sobre todas las cosas Aleluya No gloria a Jesucristo Porque ayer Aleluya Decir estas palabras Verdaderamente Esperamos a Jesús Verdaderamente Lo esperamos Gloria a Dios Aleluya Cuantos Se han ido Aleluya Atrás Simplemente Aleluya Porque a Venezuela Le ha tocado Aleluya Pasar por la bruna Gloria a Jesucristo Aleluya Mi alma Que alaba Rey Por eso Muchas veces Hoy en día Queremos escuchar Lo que queremos Escuchar Gloria a Dios Pero no queremos Escuchar una verdad Que la que está Aconteciendo Gloria a Dios Alabanza Mi alma Te alaba Rey Oh gloria a Dios Bríndale fuerte La alabanza Al Señor Gloria a Dios Aleluya Muchas veces Aleluya Los hijos de Israel Aleluya Oh gloria a Dios Rompieron ese pacto Gloria a Dios Alabanza Derribando los altares Gloria a Dios Aleluya Cuando el día Aarón Aleluya Derribó altares Aleluya De Jehová Gloria a Dios Por eso Aleluya Amado Cuando viene La ira de Jehová Aleluya Sobre el ser humano Sobre cada país Aleluya Gloria a Dios Porque se levanta Aleluya Aquel holocausto Aleluya A aquel holocausto Aleluya De aquello De la desobediencia Aleluya Y las vírgenes Nos dice en su palabra Que no hagamos Como mucho Por costumbre Gloria a Dios Aleluya Que se congregan Una vez a la semana No Gloria a Dios Porque el que trabaja Va todos los días Al trabajo Gloria a Dios Y no pierde un día Gloria a Jesucristo Así como nos esforzamos Aleluya Al trabajo Así también tenemos Que esforzarnos Aleluya A venir a la tarde Dios Aleluya Presentarle Aleluya Así como aquella mujer María Martarena Presentaba Aleluya Venía delante De los pies de Cristo Jesús Y regaba Aleluya Sus lágrimas A los pies de Cristo Y con su cabellera Secaba Aleluya Gloria a Dios Los pies de Cristo No tanto eso Sino que regó Un perfume Aleluya Donde Judas Le decía Gloria a Jesucristo Oh gloria a Dios Porque no vendemos Ese perfume Gloria a Dios Regó Aleluya Aleluya A lo mejor para ella No tenía valor ¿Verdad o no? Nosotros muchas veces No bebemos el valor Aleluya ¿Cuál es el valor? Aleluya De aquel perfume Aleluya Que echaba María Martarena Gloria a Dios Aleluya Jesucristo Gloria a Dios Y a su nombre Gloria Y al nombre de Cristo Gloria a Dios Grande eres Señor Y maravilloso Mi Dios Mi alma Te alabo Aleluya Oh gloria a Dios Bríndele fuerte La alabanza Al Señor Aleluya Porque eres Mercedor De toda honra De toda gloria Aleluya Oh gloria a Dios Gloria a Dios A aquellos hombres Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Con flojera Aleluya Aleluya A entrar al reino De los cielos No es con apatía Gloria a Dios Alabanza En el reino De los cielos Entran los valientes Gloria a Dios En los valientes Que van a arrebatar El reino De los cielos Si queremos Si queremos algún día Gloria a Dios Como dice su palabra Venir y a reinar Con él Aquí en la tierra Gloria a Jesucristo Gloria a Dios Mi alma Te alaba Señor Aleluya Gloria a Dios También vemos En el libro De Elías Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Que él también Obtuvo una bendición Aleluya Porque el maestro Pasaba por allí Y le decía De entre un año Gloria a Dios Aleluya Un año Aleluya La esposa De Elías Gloria a Dios Ester Y Gloria a Dios Y aún venía Elías A la casa De Dios Aleluya Así también Podemos ver A Ana Gloria a Dios Que Dios Le respondió Aleluya Pero tenía allí Una mujer Pedina Gloria a Dios Que lo que hacía Era burlarse de ella Pero Dios Le dio la respuesta A su oración Allí en la ley Amado Gloria a Dios Una vez al año Gloria a Dios Ana Iba a aquel lugar Aleluya Para presentarse Delante de la presencia Del Señor Y era con lágrimas Gloria a Dios Aleluya De verdad Amado Gloria a Dios Aleluya No sé Cómo está Tu corazón Delante del Señor Pero tan solo Él lo conoce Gloria a Dios Aleluya Él ya pudo ver Alabanza Esa respuesta Gloria a Dios Aleluya He pasado Aleluya Por muchas pruebas Aleluya Le decía el día lunes Aleluya Muchas pruebas Van muchas pruebas Vienen Gloria a Dios Pero es necesario En estas vidas Es necesario Aleluya Porque en el libro De Isaías Dice que todas Estas cosas Son necesarias En nuestras vidas Son necesarias Amado Para madurar Amar Gloria a Dios Para alcanzar Para crecer Gloria a Dios Aleluya Que en medio De la prueba Aleluya Tú te puedas Mantener Y que nada Te va a apartar Aleluya Que no va a venir El tentador Aleluya Apartarte De la presencia Del Señor Alabanza Y que esta Hombruna Amado Lo que estamos En esta noche Gloria a Dios El problema Que no nos Aparte De la presencia Del Señor Alabanza Siete años Gloria a Dios El día Esperó un año Ana No sé Cuántos años Esperó allí Pero siete años Amado He esperado Una respuesta En el Señor Aleluya Oh Gloria a Dios Así Aleluya Como Abraham Le dolió Su hijo Gloria a Dios Así como Al Señor Aleluya Que dio Su hijo Amado Aleluya A morir Por nosotros En la cruz De Calvario Yo le digo A mi Señor Aleluya No sé Cuánto tiempo Mi Dios Pero tú eres Dios Aleluya Soberano Dios de poder No eres Hombre para mentir Aleluya Ni Dios Para arrepentirte Gloria a Dios Porque dice el Señor Que lo que comienza Lo perfecciona Gloria a Jesucristo Es lo que comienza Yo no sé cuánto tiempo Vaya a durar esto Amado Gloria a Dios Pero he pedido Al Señor Aleluya Tengo siete años Esperando por un trasplante A mi hija Gloria a Dios Y le he dicho al Señor Tú tienes poder Aleluya Para operar a mi hija Tú tienes poder Aleluya Porque para que por esa orina Mía empiece a depurar La uria Y la creatinina Gloria a Jesucristo Me vino la prueba De mi esposo Un 23 de diciembre Ya casi dos años Y saliendo de la congregación Amado Gloria a Dios Alabanza Viendo cuando ese carro Aleluya Lo levantaba Porque venían los tres Oh Gloria a Dios Alabanza Venían los dos Unas cerámicas allí Él venía a la orilla Gloria a Dios Gloria a Jesucristo Y aún estando ahí En el hospital Aleluya Ponía mi confianza Y pongo mi confianza En Cristo Jesús Aún saliendo de todo esto Mía Tiene un reca Una recaída Porque le dio lechina Se vio entre la vida Y la muerte Gloria a Dios Y le digo Señor Si me tocase Gloria a Dios Te pido que me des fortaleza En el nombre de Cristo Jesús Amén Oh Gloria a Dios Aleluya Mi alma Te alabas Señor Después saliendo Mía Mi esposo Estaba recién allí Como dos guías Y le decían Doctora Acabo de salir de aquí Gloria a Dios Aleluya Y me dice Que tengo que internar Amiga Pero viéndola Aleluya Porque ella fue Un diagnóstico de lupo Gloria a Jesucristo Gracias al Señor El Señor Ha tomado el control Y el dominio En ella Y en su salud Gloria a Dios Aleluya En medio de toda esta prueba Aleluya He tenido mucha Aleluya Después vino la de mi Dios Cuando se fue para el puerto Gloria a Dios Aleluya Mío También me le dio la china Saliendo de permiso Gloria a Jesucristo Estaban allí unos soldados Unos cabos Aleluya Que querían tomar represalia Con mi hijo No mi hijo Sabiendo de los problemas Que acontecían en ese lugar Gloria a Dios Tenía noche que no dormía Amados Gloria a Dios Gloria a Jesucristo Y le dije a mí A mi hermano Vamos hasta allá Acompáñame Gloria a Dios El Señor Me permitió hablar Con una sargento De tropa Gloria a Dios Ya ella tenía allí Gloria a Dios Lo que acontecía En mi hogar Gloria a Jesucristo Por el cual las pruebas Por lo que ahora Estábamos pasando Aleluya Después todo este acontecimiento Aleluya A un amado Gloria a Dios Le doy gracias a Dios Por todo Gloria a Dios Aleluya Nos vemos Aleluya Aquí Dios dice Aleluya Que Jehová Que Jehová Es nuestro sustentador Aleluya Jehová Es nuestro pastor Y nada Nos faltará Gloria a Dios Que en el día De hambruna Gloria a Dios Dios no va a sustentar Pero tenemos que creer Esta palabra Hoy en día Amado Dice la palabra También Dice que no es solo El pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Gloria a Jesucristo Ese pan Hoy en día Amado Tiene que ser lo espiritual Tiene que ser lo espiritual Aleluya Gloria a Jesucristo Mi alma Te alaba Rey Aleluya Y pasando Por todo esto Me vino otra prueba Pero ya el Señor Me estaba preparando Gloria a Dios Aleluya El diablo me quiso Que Jehová Lo reprenda Con los ayunos Y las oraciones Por eso que le dio Que es importante Amado Los ayunos Y las oraciones En el Señor Sé constante Gloria a Dios Al que el diablo Esté allí Aleluya Presentándote Aleluya Gloria a Dios Aleluya Lo que a ti Te más agrada Gloria a Dios Pero tú estás allí Confiando en Dios Que Dios te va a guardar Porque el tentador Aleluya Como tentó a Eva y a Adán Gloria a Dios Aleluya También tentó a Jesucristo En el desierto Gloria a Dios Queriendo representar Y presentándole un reino Aleluya De pura vanidad De puro oro De pura planta Gloria a Dios Aleluya Eso era lo que presentaba Satanás allí Eso es lo que presenta Satanás hoy en día Gloria a Dios Pero Dios vino Vino a dar la vida Y la vida eterna Amén Gloria a Dios Aleluya Fuerte la alabanza Al Señor Gloria a Jesucristo Mi madre no te alaba Señor Aleluya Gloria a Dios Alabanza Dice en el libro de Hebreo Gloria a Dios Aleluya Que ya no hay más sacrificio Ya no se paga Holocausto Ya no se paga Más carnero Gloria a Dios Aleluya Porque ya el sacrificio Aleluya Amado Lo pagó Cristo Aleluya En la cruz de Calvario Por el perdón De nuestros pecados Aleluya Cuando cometemos pecado Gloria a Dios Delante de la presencia Del Señor Gloria a Jesucristo Y venimos aquí A adaptar Gloria a Dios Creyendo Aleluya O creyendo Estar bien con el hombre Pero estamos mal Delante de la presencia De Cristo Jesús Oh Gloria a Dios Aleluya Dice en la palabra de Dios Que los ojos de Jehová Están puestos Aleluya Sobre los hombres Aquí en la tierra Él es el que escudriña Aleluya Y Él dice que Todo lo que está oculto Aleluya Oh Gloria a Dios Un día va a ser manifestado Gloria a Dios Oh Gloria a Dios Nos podemos engañar a Dios Aleluya Porque cuando cometemos pecado Aleluya Y cree que estamos escondiéndonos Aleluya Nos estamos haciendo mentirosos Delante de la presencia Del Señor Pero Dios No puede ser burlado Amado Porque algún día Gloria a Dios La ira de Jehová Dice Aleluya Más cuantos Todos pecaron Todos pecaron Aleluya Cuando Eva y Adán Pecaron Gloria a Jesucristo Y fueron destituidos De la gloria De Dios Alabanza Oh Gloria a Dios Mi alma Te alabas Señor Mi alma Te bendice Por eso Amado Gloria a Dios Es tiempo De agarrarse De Cristo De dejar Aleluya De estar vacilando Gloria a Dios Aleluya Es el momento Aleluya De ponerse a la brecha Con Cristo Jesús Porque no sabemos Decir Día de mañana De ayer Que no sabemos Ni el día Ni la hora En que ha de venir El Hijo del Hombre Gloria a Jesucristo Simplemente Amado Tenemos que estar Preparados No es que yo Me voy a preparar No Ya tiene que estar Un corazón Una mente Un cuerpo Aleluya Limpio Delante De la presencia Del Señor Aleluya Para cuando sea Ese acontecimiento Alabanza Seamos arrebatados En el nombre De Cristo Jesús De Nazareno Dice allá En Apocalipsis Gloria a Dios Aleluya Que muchos Aleluya Lo verán De cerca Gloria a Dios Pero otros Aleluya Lo verán De lejos Yo no sé De cuál O de adónde De qué distancia Usted quiere ver A Jesucristo Aleluya ¿Cuál es la distancia Que quieres tener Con el Señor Aleluya Y yo le digo A mi Señor Yo quiero estar Allí cerca De ti Y todas Estas pruebas Me han ayudado A mí Aleluya El Señor Me ha fortalecido Gloria a Dios Aún en medio De esto El Señor Lo ha sustentado El Señor Ha usado A mis hermanos Que Dios bendiga Aleluya A cada uno A mis hermanos Que Dios bendiga A tu iglesia A los que estuvieron Apoyando allí Aleluya En el momento Que mi esposo Estuvo allí En cama Gloria a Jesucristo Aleluya Dice el apóstol Señor en su palabra Gloria a Dios Tuve hambre Aleluya Y no me diste De comer Tuve preso Aleluya Y no me visitaste Tuve frío Y no me abrigaste Tuve sed Y no me diste De beber Gloria a Dios Aleluya Oh santo En el libro En el libro de Lucas Dice Aleluya Cuando estaban Los fariseos Porque ellos Le colocaban Cargas pesadas Aleluya Aquellos varones Para hacerse ver Gloria a Dios Alabanza Oh gloria a Dios No viendo la necesidad De ellos Gloria a Dios Sino para hacerte Ver ellos Gloria a Jesucristo Oh gloria a Dios Alabanza Económicamente Gloria a Dios Hay muchos Amados Gloria a Dios Aleluya Que están bien Aleluya Y den la gloria Al Señor Alabanza Aleluya Porque muchas veces Amados Gloria a Dios Apartándome un momento Aleluya Del tema Gloria a Dios Aleluya Le echamos las culpas Al gobierno No Cuántos de nosotros Aleluya Estuvimos un buen trabajo Gloria a Dios Para emprender Gloria a Dios Bien sea un negocio Para ahorrar Gloria a Dios Aleluya Pero le echamos la culpa A este gobierno No La culpa mayoritaria Aleluya Yo creo que es sobre el creyente Es sobre el cristiano Gloria a Jesucristo Es sobre el cristiano Amado Gloria a Dios Aleluya Porque cuando Boisés Aleluya Sacó por ágil Al pueblo de Egipto Esa responsabilidad Cayó sobre él Aleluya Gloria a Dios También podemos ver Alabanza En el libro Gloria a Dios Aleluya De hecho Gloria a Jesucristo O de Lucas Que también el Señor Dice De los sacerdotes Que administran aquí Gloria a Dios Aleluya Aquí en el altar Gloria a Jesucristo Muchos critican Aleluya Aquellos pastores Que administran Gloria a Dios En el altar Gloria a Dios Dice la palabra Allí Gloria a Jesucristo Que ellos son Gloria a Dios Asalariados Porque trabajan En el altar Gloria a Dios Y los que están Al servicio De la obra Dentro de la congregación Amado Muchas veces Aleluya A muchos pastores No les gusta tocar Este tema Aleluya Porque dicen allí Gloria a Dios Muchos se molestan Gloria a Jesucristo Gloria a Dios Que están al servicio De la casa De oración Aleluya También tienen Aleluya El derecho Aleluya De compartir Gloria a Dios Aleluya Se beneficio Gloria a Jesucristo Pero dice el Señor En su palabra Que el predicador Viva Aleluya De lo que predica Donde Dios Lo mande Gloria a Jesucristo Gloria a Dios El apóstol Pablo Aleluya Él pudo decir Que no pudo ser gravoso Aleluya Pero aquel pueblo Estaba atento Aleluya De la apóstol Pablo Gloria a Dios Y le enviaba Aleluya La ofrenda A un Pablo Aleluya Hacía sus tiendas Y vendía Aleluya Para no serse gravoso Gloria a Dios Alabanza Hace unos años Aleluya Lo decía mi Señor No quiero ser gravoso Aleluya La iglesia No quiero ser gravoso Aleluya Porque hay muchos hermanos Aleluya Que lo hacen de corazón Pero hay muchos hermanos Amados Gloria a Dios Que murmuran Gloria a Jesucristo Oh Gloria a Dios Alabanza Y le dije Señor Dame un empleo Señor Donde yo pueda También traer el sustento Aleluya Porque de que tengo Uso de razón Aleluya He trabajado Amado Gloria a Dios Alabanza Pero me ha tocado Esta prueba Aleluya Que he tenido Que abandonar Aleluya Trabajo fijo Gloria a Dios No he podido decir Me voy a meter En un trabajo fijo Gloria a Dios Aleluya Porque me hago Ser gravosa Aún va a estar Dueño de la empresa Porque yo ¿Sabe lo que es triste? Uno mire Deme permiso Mire Deme permiso Mire Deme permiso Cuando vaya a ver Me van a votar Gloria a Jesucristo Pero yo sé Que Cristo Jesús No me va a votar De su presencia Aleluya Y le decía Señor Dame un empleo El Señor Allí se acercó Una hermana Que tenía Problemas Allá En hacer En su salud Y me dijo Hermanita Estoy Estaba en propósito Amado En propósito Vine al altar De Cristo Jesús En propósito Pidiéndole allí Al Señor Esto Esta petición Y le decía Esto Y vino mi hermanita Y me dice Hermana Estoy buscando Una hermana Para que limpia La congregación No todo el mundo Está al servicio De Cristo ¿Verdad? No a todo el mundo Le gusta venir A limpiar La casa de Dios Aleluya Gloria a Dios A aprender De Cristo allí Gloria a Jesucristo A tener experiencia Con el Señor Allí dentro De la congregación Gloria a Dios Bríndele fuerte La alabanza Al Señor Aleluya Así pasó Mi hermano Gloria a Dios Aleluya A mi esposo José Rodríguez Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Y el Señor Va a ministrar Amado Que sea Cristo Jesús de Nazareno Gloria a Dios Él tiene también Sus gracias Sus dones Que también Le dio Gloria a Dios Y dice el Señor Que ya no somos dos Sino que somos Una sola carne Gloria a Dios Aleluya Mi alma Te alaba Alabanza Póngase de pie Iglesia Gloria a Dios Aleluya Oh gloria a Dios Mi alma Te alaba Jesús Estos temas Prácticamente Se refieren Aleluya El tiempo Que estamos Viviendo Que tenemos Que tener Una búsqueda Con el Señor Amén Gloria a Dios Alabanza Gloria a Jesucristo Señor te doy Gracias Padre Amado Dios Oh Padre De la gloria Exaltamos tu nombre En el nombre Que es sobre todo El hombre Amado Gloria a Dios Entiende algo Gloria a Jesucristo Cristo no está muerto Cristo está vivo Cristo resucitó Aleluya A los tres días Resucitó Aleluya Y Él vive 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 Oh gloria a Dios Aleluya No dejes que el diablo Que cierre la boca Gloria a Dios Dale un alabanza Al Señor Aleluya Porque Él es merecedor De toda gloria De toda honra Oh gloria a Dios Que vivo Amado Que restaura tu altar Gloria a Dios El momento amado Que restaura tu altar Y que reconozca Aleluya Delante de la presencia Del Señor Aleluya Que espiritualmente Amenguado Gloria a Dios Aleluya Yo no te digo con esto Aleluya Que yo ando en los cielos No Todos los días Una batalla Amado Gloria a Jesucristo Y en nombre de Cristo Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios Amo gracias a Dios hermano Gloria a Dios Levante las manos Al cielo allí Gloria a Dios Ahí está el Señor hermano Usted solo tiene que creer Gloria a Dios Y está allí Espíritu Santo de Dios Gloria a Dios Cree Gloria a Dios Deja que el Espíritu Santo Entre en tu vida Gloria a Dios Baja tú las manos Para que Dios La levante Gloria a Dios Ahí está el Señor Ahí está el Señor Vamos a hacer este lugar Por aquí A las hermanas Encargadas De este asunto Que tuvieron Gloria a Dios Pasen acá Gloria a Dios Pasen acá A esta Por favor Acá Acérquense La está Venga para acá Gloria a Dios Pónganse para acá Que Dios Que Dios Pónganse para acá En este lugar No ha sido fácil Pero con la ayuda De Dios Tú estás aquí En esta noche Honrando al Señor Bendito Dios Espíritu Santo Espíritu Santo De Dios Páseate sobre ella Señor Que sea tu Santo Espíritu Señor Ayuda Bendito Dios Ayuda Espíritu Santo En el nombre De Cristo De Nazareno Levanta Su mano Al cielo Oh gloria Tu nombre Estás en victoria Mi alma Bendice Jehová De gracia Espíritu Santo Gloria Tu nombre Libre Mi alma Me bendice Gloria Tu nombre Rey Alabanza Viva de toda tu vida Viva de Dios Señor Aleluya Dios Te ha llamado Para que le sea Para que le sea Felicia A usted Espíritu Santo De Dios Páseate Sobre ella En el nombre De Cristo De Nazareno Dios Espíritu Santo De Dios Páseme Para que la sangre Se para que la sangre No me bendice Te ha fortalecido El Señor Y lo va a seguir haciendo Ahí estás Mientras el Señor Sigue 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 llenando la masa Más 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 Páse por aquí Hermano Gloria Tu nombre Jehová Dios Señor Aquí están Los nervios Señor Jesús No te dejan Pero recuerda Que no eres tú Vino lo que tienes En tus manos Que Dios te ha entregado Señor Que hace en tu vida Señor Es Dios Es Dios El Espíritu Santo Dios Que está contigo Gloria a Dios Y ahora más Y ahora No mire el problema Mira a Cristo Jesús Que todos los tenemos Bendito Dios El Espíritu Santo De Dios Santo 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 No tengas temor Deja que Dios Haga en ti Lo que tengas que hacer Si vas a caer El Señor No permite Que te vayas Gloria Bendito Dios Espíritu Santo Dios Señor Y no Mirar Atrás Venga Caída Seguir Tu caminar Señor Pase aquí Seguir Si te vayas Mira No te sientas solo Porque Dios Está contigo Dios Te ha guardado Sé que las dificultades Han llegado a tu vida Muchos problemas Que han llegado Pero Dios La misericordia de Dios Está contigo Piensa muchas veces Que no vas a seguir Que hasta aquí Voy a llegar Porque aquel que está allá Le va mejor que a mí Y yo que te sirvo Creo que no Pero no es así Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Llera Que ya pueda sentir Tu presencia En estos momentos Que ese altar Se vuelva a restablecer Que ese altar Vuelva a alumbrar Que ese altar Siga Ardiendo en ti Bendito Dios Sobre el cielo Espíritu Santo Espíritu Santo De Dios Esas lágrimas Que salen Son para el Señor Ahí está Ahí está El Señor Contigo Ahí está El Señor Contigo Ahí está Es necesario Es necesario Es necesario Porque Dios Está contigo Hija Y no ha permitido Que hagas cosas Que te van a entrar Porque realmente Él te ama Él te ama Esa es la vida Abraza a su padre Abraza a su padre Porque es necesario Es necesario Y es así Es así que tiene que estar Así es que la llamada Al Señor Unidas No ve la diferencia Que pueda existir Yo no soy más que tú Ni tú más que yo Dios Sino que somos Las vidas De Dios Por ser familia Tienen que estar unidos Unidos Tienen que estar ahí Unidos Unidos Para Dios Ahí está el Señor Como ustedes dos Bendito Dios Alabanzas A la Virgen Alabanzas Bendito Dios Del Cielo Y es el cabrón El cabrón Que cantó los coros Venga Pasa para acá Bendito Dios Levanta tus manos Al Cielo Hombre Dios Amante Solo a ti Señor Dios Dios Apuesto Gracias a ti Amante Solo a ti Ha puesto Ese talento Hace dos minutos Si no mirar Si no mirar atrás Seguir tu caminar Hay que levantarlo Un poquito De allá Si no mirar atrás Dios No sé quién es No sé quién es Pero Dios Pero Dios Es el Espíritu Santo De Dios Si no mirar Si no mirar atrás Aquí está Lo que le has pedido A Dios Aquí mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Aliento Aliento El Espíritu Santo de Dios, que Él pueda sentir tu presencia, Señor. El Espíritu Santo de Dios, llénalo, llénalo más, llénalo, llénalo, llénalo. Gloria a Dios, aleluya, ahí, 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 Espíritu Santo, ahí, sobre Él, sobre Él, llénalo, que Él pueda sentir algo más hermoso de lo que Él ha sentido. Ahí, fuego sobre Él, llénalo más, y siga llenando más. Santo, 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 Santo es tu nombre, Señor Jesús. Dios, ay, rebaica, ay, sabay, alabay, sabay, alabay, sabay, alabay, sabay, alabay, me agradas todo, me alabas, dice el Señor, me agradas, dice Dios. Dios, Dios es bueno, ahí, bendito es tu nombre, levanta tus manos ahí al cielo, levanta tus manos, levanta tus manos, creyendo que Dios, ahí, 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 levanta tus manos al cielo, bendito es tu nombre, alabay y glorificado, sea el Santo. Señor Jesús, gracias te doy, Espíritu Santo, bendito es tu nombre, alabay y glorificado, hay muchos hombres aquí, que Señor ministra, que están viendo hacia los lados, y no es a los lados el que hay que ver, hay que ver el frente, a ver a Cristo Jesús, a esos fue que fueron llamados, fueron escogidos y sacados de los más bien, para servirle a Dios, para servirle a aquel que le haga la vida entera, no es momento de mirar atrás, no es momento de mirar hacia un lado, es momento de ver al frente. Así que hermano, este tiempo, este tiempo no es tiempo de que tengo tantos años en Jesús, este tiempo es la búsqueda de Dios, levanta tus manos a Dios, levanta tus manos a Dios, Espíritu Santo en Él, quédalo, cúbrelo Señor con tu sangre, y apártalo Señor del mal, que un hombre que te ha servido, un hombre que te ha servido, bendito Dios, gracias te doy, Espíritu Santo de Dios. Y para allá. Vengo a adorar en tu altar, de aquí tu sierva yo soy, Jesús, Jesús. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa, hermano de Dios? Mucho tiempo le pedí a Dios esta oportunidad, y el tiempo de Dios es perfecto, pasa aquí, de aquí, en tu altar, levanta tus manos a Dios, sierva, buscando la tuda, bendito Dios esta oportunidad, busca la tuda, en tu информación a Dios, buscamos la tuda, bendito Dios, en tu altar, el encuentro de tu alma, bendito Dios, dará, bendito Dios, y venga, bendito Dios esta oportunidad, bendito Dios esta virus a Dios, Det corredoran, bendito Dios esta показada, bendito Dios, que despiert complásbakar con Dios estañas una bebida direne de Dios, Y en esta noche tú recibes la palabra del Señor. Límpialo, cámbialo, reforma aún más, síguelo llenando más, síguelo. Y apártalo de la gloria, se los va a tener sanado, que Él pueda seguir avanzando en el ángel de Señor. Que Él pueda avanzar en el ángel del cielo, gracias por la agua, Espíritu Santo de Dios. Lléngalo más con tu presencia, Señor. Lléngalo más con tu presencia, Señor. Sobre todo lo que te he dado, ahí está, esto es tuyo. Aquí está, todo lo que está bien pedido a ti te he dado. Lo que no ha llegado, llegará. Llegará en el tiempo, en el momento. Solamente obedece a mi voz. Y verás, y gloria, dices. Dios te bendiga, vengan. Pásame ya, pásame acá, la última, ya. Venga, para acá. Venga, tení, manteni, manteni, venga. Venga, venga, Jesús. Sí, venga. Corazón, cuán grande es el, cuán grande es el, cuán grande es el, cuán grande es el. Levanta tus manos, las dos manos al cielo. Y el corazón, el corazón al cielo. Para llegar a este caminante costó. Pero cuando llegaste, has llegado. Cuán grande es el, cuán grande es el. Y tu preocupación es porque tus hijos no han ganado. Pero resulta ser que el que haces es, Señor. Al recorrer, sigues siendo fiel a Dios. Y Dios te va a compensar. Sol de creer, el 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 Espíritu Santo. Porque lo que tú haces para el Señor no es en vano. No es en vano. Queda, 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 queda más. Queda, pasea al Espíritu Santo de Dios. Fuego sobre ellas, Señor. Sigue la fortaleciendo más. Ahí. Lleva más, llleva, llleva. Lleva más. Lleva más. Más, más, más. Más, 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 más. Revió el nombre de Jesús. Ahí está. Ahí está. Ahí está. En el tiempo de Dios, mis hijos llegaron. Es Él. Baja tus manos tú, para que Dios la levante. Porque si tú levantas las manos, Dios las baja. Pero la baja tú para que Dios la levante. Y puedes ver la victoria en Cristo Jesús. Están bajo la promesa que Dios sabe lo que te pide por Dios. Ahora, Señor, sigue la llenando más. Siente la presencia de Dios. Siente la presencia de Dios. Siente la presencia del Señor allí. Aleluya. La levante que tiene la niña ya. Levanta tus manos allí. No tengo que llegar allá. El Espíritu Santo no se limita. Ahí está el Espíritu Santo contigo. Ahí. 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 Las lágrimas que salen de tú llegan a corba de oro. Fuego sobre ella. Fuego sobre ella. Llénala más. Llénala. Llénala de tu presencia, Señor. Así es. Así es que trabaja el Espíritu Santo. No hay que llegar allá. Dios no le distancia. Ahí está el Espíritu Santo. Recibe. Recibe el poder de Dios. Recibelo. Recibelo. En el nombre de Jesús. Recibelo.